En ningún caso es plantar cara a Inés Arrimada, sino que ahora mismo estamos en un proceso de modificación del tipo de partido que queremos para recuperar. Tenemos claro ya todo, si se ha aprobado por mayoría absoluta, el que volvamos al centro. Eso está aclarado, pero ahora mismo se van a debatir y tenemos unos estatutos que nos permiten modificar lo que es la organización del partido. Si es un poco más democrático, en el sentido de que hay dos modos de ver el partido, si es continuista, como lo hemos tenido hasta ahora, con muy presidencial, desde arriba a abajo, o bien lo que yo apuesto por ello, por ejemplo, que es que sea más democrático. Es un momento muy crítico, como sabéis hemos perdido 47 diputados en tres meses, vamos a luchar por volver a recuperar el centro y recuperar a esos votantes que se fueron y que abandonaron Ciudadanos. En Esas Arrimadas va a presidir el partido y liderar un partido que ya en su estrategia hemos decidido, por mayoría, ya que se ha votado ya, que vuelva al centro. Entonces, quiero decir, es una presidenta que va a volver al centro. Entonces, quiero decir, es una presidenta que va a volver al centro.